¡Suscríbete al canal! Me gusta más llevar... Eso es. Acortador en horizontal. Cuidado. No viene nadie. ¿Y ese ruido qué es? Ah, los ventiladores, ¿no? Yo voy guardia, que no me fío ni un cacho, ¿eh? Ese ruido. Aquí hay un tío hecho pedazos. Lo vamos a pisotear por si suelta recursos. En principio nada, ¿no? Está seco, vale. A ver aquí. Vamos bien, ¿no? Sí, sí solo había este camino, de hecho. Que por cierto, en el mapa... Sí, evidentemente, eso lo podemos seguir. ¿Qué es eso que nos pone un 1 aquí? Ah, la autorización de... Vale, sí. Son las puertas estas que no hemos conseguido una tarjeta o lo que sea necesario para abrirlas. ¿Vale? Ahí tendrá que haber recursos. Yo creo que lo que han hecho en esta entrega, en el remake, es cambiar las puertas que hacíanías con los nodos. ¿Vale? Fiesta de bienvenida. Recupera el DRI del capitán. El DRI es el traje, ¿vale? Completado. Capítulo 2. Intensos cuidados. Será cuidados intensos. Vale. Hemos conseguido el módulo cinético. Estupendo. Oye, mola un montón la animación, ¿eh? Bueno, ya sabéis que la cinética lo que sirve en Dead Space es para mover objetos. ¿Vale? Simplemente apuntamos con el botón R2 como si fuéramos a disparar. Y en vez de usar el R2 para disparar, usamos el... Ahí lo veis. El círculo. Y con eso podemos mover objetos. El sonido de este juego es brutal, ¿eh? Es brutal, tío. Y ahora esta me la deberé traer para acá, ¿no? Y ahora hay un hueco para pasar. Vale. Pero antes de pasar por ese hueco voy a mirar por aquí. Porque no es que vayamos muy allá de recursos, ¿no? A ver cómo vamos. 25, 5. Tenemos 60 disparos. Lo que pasa es que aquí los necromorfos se comen más balas que en el original, ¿eh? No sé si es porque la cortadora no está a punto, ¿vale? O porque directamente son más resistentes. Yo creo que es lo segundo, ¿eh? Porque me da la sensación de que le tienes que pegar varios disparos en el mismo sitio para que corten. Es como si tuvieran algún tipo de... Como de capa, ¿vale? Para cortar la extremidad que le cueste un poquito más. Bueno. Esto está tranquilo. No dejes que salgan. A ver. ¡Ay! Un superviviente. Ah, que tiene una extremidad clavada, tío. Digo, un bug. Se le ve la mano un poco rara. Rifle de impulso. Nueva arma, chicos. Como mola las animaciones de cuando cojo una arma nueva, ¿eh? ¿La probamos? Inventario. Vale. La tengo que asignar, ¿no? Equipar. ¿El rifle dónde lo llevo? Venga, aquí mismo. A ver. Vale. Vale. Que he lanzado, tío. Ah, la mina de proximidad. Es el disparo secundario. Vale, vale, vale. Bueno. Pues ya la he lanzado. Ahí se queda. No sé si puedo recogerla. Si no explota. A ver. R1. Espérate. Que R1 no sé si es que la tengo que explotar. A ver. Ah, mira. No, no. Con R1 la puedo... Ah, mira. Cargas de impulsos. Cambio la mina por cargas de impulsos. No está nada mal. A ver. Lo que pasa es que se come 25, ¿eh? Transformar la munición normal en... En mina son 25. No, no. Prefiero los disparos normales. Usa los paneles para desbloquear estaciones de monorraíl y permitir... No me da tiempo a leerlo. Bueno. No usa el panel. Para que se abra esto. Anulando bloqueo de la estación. Vale. Estaba bloqueado, ¿no? Y ahora el monorraíl está aquí. Con lo cual puedo volver atrás. Genial. Lo han conectado todo. Vale. Yo por dónde vine. Lo ocuparé al de arriba. Yo vine por aquí. Vale. Oye, por cierto. Tú no tienes nada mal, ¿no? Y aquí atrás no he mirado... Si aquí había algo... No hay nada, ¿vale? Y dentro del monorraíl no habrá nada. Simplemente el viaje y ya está, ¿no? Cubierta médica. Vale. Venga. Pues vamos por aquí. Tenemos que recuperar el DRI del capitán. Vale. Voy a probar todas las armas a ver si veo algún cambio. Lo que pasa es que puedo lanzarla. No. Solamente puedo moverla, ¿no? Espérate. Ah, sí. Sí, puedo lanzarla. Vale. Les voy a meter unos cacharrazos. Guau. Flipas. Noto el juego mucho más fluido, tío. A ver, lógicamente va a 60 fotogramas, pero... Pero han hecho un trabajo buenísimo, ¿eh? El juego... Lo noto mucho. El control es mucho más ágil. No sé. Lo que no sé si podré arrancar extremidades con la cinética. ¿Y esto? ¿Sabes algo, Darius? Cuando nos atacaron, yo hacia otro lado. No, nada. La cubierta médica es un matadero. El acceso a la morgue está bloqueado. ¿La morgue? Sí. Pero construyeron la barricada a toda presa. Podría volarse con hidracina. Para acceder, también necesitaría un detonador. Nicole podría estar ahí detrás. Isaac. El que nos atacó... Te juro que era Chen. Pero... Lo vi morir. Si bloquearon la morgue, quizá fue para que algo no saliese. Busca un depósito de hidracina, busca un detonador para destruir la barricada. Bueno, de momento voy a entrar aquí en el almacén. A ver qué veo. Tengo 2.900. Podría comprar un botiquín, algo de munición. No me interesa. En consina no hay nada, ¿no? Nada más que los trajes. Vale, pues nada. Aquí poco tenemos que hacer. Así que vamos. Vale, la barricada es esto. O sea, necesito un detonador y más cosas. A ver, ¿por dónde me mandas? Isaac. Isaac. Por ahí. Vale. Pues vamos por ahí, venga. Hala de diagnósticos por imagen. Venga, a ver si me sale un bicho. Que quiero probar el rifle. Solo personal autorizado. Vale, genial. Y ese que hace no sé cabezas contra paredes. Ese también estaba en el original. Eso, rópelo, rópelo. ¿No te lo puedes traer? Sí. Quiero un trozo de cabaleta y un suicida. Fuera. Mira, estabilización. Es por medio de muerte. Ya tenemos. Muy bien. A ver, si te pisoteo, ¿suelta algo? Nada, no va a estar seco. Vale. Aquí va a haber fiesta, chavales. Y lo sabéis. Aquí va a haber fiesta y lo sabéis. Es fin a otro cadáver. Pisa, pisa. Vale. Vale, por aquí no veo nada. Veo unos créditos. Había ahí. Vale. Aquí parece que hay que activar algo, pero está como si no tuviera energía. Así que de momento nada. Vale. Lo traigo para acá. Ahí. Eso no se mueve, ¿no? No. Voy a llevar esto. Y el primero que venga le enchufo con la caja esta. A ver qué pasa. A ver. Aquí. Toma, con la caja. No me ha hecho nada. Esto se come mucha munición, chavales. No lo veo muy allá. Se come mucha munición. Vale. Aquí había uno de estos que me dice que necesita alimentación. Vale. Pues cojo este mismo. No, parece que no. ¿Dónde está? Y lo metemos dentro. ¿Tiene energía ya eso? Disyuntor. Vale. Hay que trastear con disyuntor. ¿Puertas o accesores? Pues mira. ¿Acesores? Ah, solo me voy a dejar tener uno. Por el momento prefiero puertas. Por si hay algo más que pueda explorar. Oye, allí parece que había algo azul. Sí, efectivamente. Aquí hay algo azul. Con créditos. Vale. Pero munición, nada, ¿no? Vale. Vamos a entrar primero aquí. A ver. ¿Me llevo esto? ¿Está vivo? Ah, está vivo. Vale. Oye, no sé. No está tan mal, ¿eh? Vale. ¿Cuántos nodos tengo de energía? Ninguno. Así que ni me molesto en entrar en el banco, ¿vale? Vale, aquí no hay nada más. Hay estas cajas que puedo abrir. A ver. Autorización de nivel 2. Joder, macho. Necesito autorizaciones de esas, ¿eh? Un modo de energía por aquí. Tampoco me gusta demasiado el rifle de impulsos, ¿eh? A ver el traje. ZB es estabilización, ¿vale? ZB es estabilización, ¿vale? Y ERG es energía de estabilización. Esto es para la zona. Y esto es para energía como tal. Vale. Y en la cortadora, ¿qué teníamos? Hicimos una mejora. Mira, de capacidad. Le podemos meter otra mejora. Para que sean 12 disparos. Perfecto. La munición del rifle tengo. 6 disparos. Nada. Me voy con la cortadora. 12 disparos. Aquí de momento no puedo hacer nada más, ¿no? Vale. Pues tengo que en el disyuntor activar el accesor. Vale. Pues eso vamos a hacer. Activamos. Perfecto. Vale. Y ahora subimos. Y atentos aquí, porque recuerdo que en el original aquí había un buen pollo. De hecho, ya no. Uh, los de la cola que son unos cabronazos. Fuera. Le corté la cola, el de la cola. El cabrón. Cargar de impulso. El ulti. El extintor. A lo mejor esto puede hacer que uno vuela por uno. A ver. Venga, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás, campeón? ¿Ahí dentro? Sí, mira, ahí viene. Vamos a dejar que salga. A ver, ¿vienes o no? Ah, es que tengo ahí un salto. Vale, no puedo pasar. Vale. ¿Cómo lo hago? Vale, genial. No he conseguido nada. Porque, claro, no puedo pasar. Necesitaba activar esto. Tráetelo para acá. Vale. Ya tenemos paso. Pero antes de ir por aquí, vamos a mirar por aquí. Mira. En el que hay plasma. Y allí hay una caja que no llego, pero que me la puedo traer. Y está para la pinta solo. Más energía de plasma. Vale. Mira, está nuestro amigo ahí. Desde aquí le puedo dar sin que se entere jamás. De momento la pierna la ha volado. No sé si todavía se menea. ¿Ha caído? Yo creo que sí. Bueno. Por aquí no hay nada más, ¿no? A ver. Por si acaso. Mira, para... Voy a hacer... Había pensado, digo, muevo otra vez el ascensor para que no me pille por la espalda. Pero ahora no me va... Ahora no me dejan, ¿no? ¡Qué cachornos son! Para evitar que me sorprendan por la espalda. Mira, te ha hecho cachos. A ver, hay nada. Por ahí hay algo. ¿Vamos a atascar esto, tío? Que no es más que trastorn por medio. Esto, ¿qué coño es de afuera? Tomar por culo. Y eso es un elevador. Y ahí no hay nada. ¿O sí? No, no hay nada. Estabilización que necesito. Vale. ¿Dónde está nuestro amigo el capitán? Me dice que por allí. Vale, pues yo voy a entrar aquí. Un depósito de hidracina. A ver. Aquí no hay nada. Me pinta que si no hay asombrado. ¿Eh? ¿Quieres uno de la cola? Cabrón va a aparecer por ahí, seguro. ¿Dónde estás, golfo? Cerrado. Cerrado. Necesito la autorización de nivel 2. No tengo ni la de nivel 1. O sea que... Bueno, ya sabéis. Los textos yo los dejo unos segundos. Pausáis el vídeo si queréis leerlos. Corredo. Sigamos. Mira, un nodo de energía aquí. Bueno, una taquilla de estas. No hay nada más, ¿no? A ver, por ahí... No veo nada. Y allí tampoco. Atentos, pues si sale nuestro amigo, el de la cola. Hidracina se llamaba lo que estábamos buscando, ¿eh? Vale. Ahí no puedo entrar. Está bloqueado. Siguen por aquí. Vale. Uy, qué ambientación de brutal el juego, tío. Es brutalísimo, tío. Estoy en el vacío ahora. Vale. A ver, a ver, a ver. Cuidado porque en gravedad cero también nos pueden atacar, ¿eh? Os penséis que... Venga, un semiconducto de bronce, que eso se puede vender por pasta. Vale. ¿Solo es esto, no? Vale. Y ahí no me puedo traer nada. Uy, fijaos qué vista, chavales. Madre mía, tío. Qué ambientación tan buena tiene este juego, tío. Venga. Saliendo del vacío. Propulsores de gravedad cero. L1 más R1, despegar o aterrizar. Venga, vamos a moverme despacito. Así lo propulsamos. He visto que había un botiquín. ¿O me lo ha parecido? Lo he visto porque he visto la lucecita verde del botiquín. Ahí miramos bien. ¿Qué es eso, eh? ¿Una puerta? Sí, bueno, me mandas para el otro lado, ¿no? Oye, cómo da vueltas esto, ¿eh? Flipas. Juraría haber visto un botiquín, macho. Mira. Una caja ahí. Lo que voy a hacer es traérmelo para acá. ¿Dónde está? Eso es. Energía de plasma. Bien. Y el botiquín que juraría haberlo visto, tío. Pues no lo veo ahora. Vale. Saliendo de gravedad cero. Créditos. Muy bien. ¿Esto qué es? Ah, y la hidrofina. Vale. Ya tengo uno de los componentes. Pero tengo hidrofina, por lo menos. Vale. Ser rápido, Aiza. Vale. El detonador. Ese ya sabe dónde está ahora. Bueno, aquí a las vueltas, vamos, casi seguro que me van a salir bichos. Casi seguro, vamos. Venga, energía de plasma. A ver. No quiero despegar todavía. Efectivamente. Uno de los de la cola, ¿no? Que son unos cabronazos. A ver. ¿Por dónde viene este amigo? Mira el cabrón, cómo corretea. En cuanto venga, le voy a enchufar. Hola, te la voy a cortar, Wolfo. Vale. Le voy a dejar un botiquín pequeño. No está mal. Pero habrá alguno más, seguro. A ver, miremos bien, por si hay algo para coger. Oye, abajo no he mirado, ¿eh? Parece que no hay nada para coger. Bueno, allí hay un trozo de cadáver, pero esto no creo ni que se pueda pisar ni nada. Bueno, venga, vámonos. El detonador, pero el detonador, ¿dónde lo puedo encontrar? A ver, ¿dónde puedo encontrar un detonador? Por cierto, tengo munició toda la nave. Voy a ver. Vale, no hay nada por aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Que me han tirado... Ah, que tengo que subir para arriba, vale. Vale, vale, vale. Mira, aquí tengo oxígeno. Voy a mirar, mira. Efectivamente, aquí hay cositas para coger. Vale, energía plasma, muy bien. Enemigos no hay, ¿no? Voy a meterle otra carga. Eso es. No descarto que salgan, ¿eh? No. ¡Ech! Esta caja. ¿Qué me dejas ahí? Energía plasma. Esto lo sigo necesitando. ¡Joder! Ni le he visto venir al cabronazo. La cabeza, si yo quiero darle la cabeza al golfo. Como una punta es bien, se beben las balas, ¿eh? 26. Bueno, para batir a uno yo creo que tengo más o menos unas 20 balas, ¿eh? Aunque esto despega que no veas. A ver. A ver. A ver. En cuanto he salido del refugio del capitán, Jen, esa, esta cosa, casi me pilla. ¿Estás bien? Lo he entregado en una cápsula de escape dañada. Somos lujos. Saliendo de gravedad. Esto es una puta locura. ¡Deprisa, Isaac! Cargando impulsos. Vale. Vale. Los diagramas se pueden llevar a la tienda. Eso ya lo sabía. Fuera. No hay nada por aquí. Vale. Aquí no hay nada más. Bajemos. Vamos bien. El detonador es lo que estoy buscando. Sí. Joder. ¿Otro de la cola? Sí. Hostia, tengo uno por la espalda. Qué cabrones, tío. No sabía que les gustan estos cabrones. Soltaste la mandanga. Golfo. La carga de impulsos. ¿Hay más? Creo que hay otro más. Esto de que te cojan por la espalda los golfos. Vale. Cuidado que se toca, ¿eh? Tengo pequeño. Suficiente. Vale. Vale. Fuera. A ver. He echado un poco para atrás y al echarse para atrás, la puerta se cierra. ¿Por dónde es? Por ahí. Vale. Pues espera un segundo que vamos a cotillar por aquí. A ver qué vemos. ¿Aquí es donde está la barricada, no? No. Sala de consulta. No. A ver. ¿Qué es esto, tío? Pero por aquí pasé yo creo ya, ¿no? Sí, por aquí pasé. Vale. Ahí está el lado del ascenso. Vale. Claro, aquí tendré que volver cuando ya consiga el detonador. Mira, la estabilización. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Hay que buscar el detonador. Vamos a acelerar un poquito. Acción de seguridad. Bueno, verámos qué seguridad. Vale, ahí está la barricada. Aquí está esto. Aquí se hace. Carga de impulsos. Yo de momento sigo viendo el rifle, ¿vale? ¿Qué cositas para coger? Tengo un botiquín pequeño. Tengo energía plasma y no tengo nivel 2 de autorización. Con lo cual, de momento, no puedo hacer nada. Vale. Tendré que entrar por aquí, ¿no? Sí, al detonador. A la investigación. Vamos a encontrar un detonador. Yo creo que para los de la cola mejor la cortadora. Estoy lleno, ¿no? A ver qué tenemos aquí. Mueve objetos sueltos con cinética y lanzalos con... Si son, bueno, objetos afilados a los enemigos para ampararlos. Vale. ¿Cómo qué? Las propias extremidades de ellos. Genial. Cuarentena, ¿no? Se han detectado anomalías peligrosas. Me lo imaginaba. Cuarentena activada. ¿Dónde estás? Genial. Tengo uno de... Muévete. Echa todo un motiquit. Vale. Otra ataca. Eso que suele. Te carga. Vente para acá. Mantén la distancia. Se están arrastrando. Ahí se ha soltado. Algo que dice que ha caído. Ya. ¿Qué? Toma. Feliz. Por sinvergüenza. Recarga, rápido. Hay más. Si la cuarentena está es porque hay algún enemigo más todavía. Si los estoy oyendo, me voy a moverse por los conductos. Me están buscando para sorprender por la espalda. No los conozco. Mira, ahí hay algo. Energía. Ruiditos. Vale, yo creo que tengo que bajar. Parece que aquí arriba no hay más. ¿Abajo hay alguno? A ver si lo veo. Bueno, aquí no me ha dejado nada por coger, ¿no? Están abajo. Están bien machacados todos. Tiene nada más. Ah, el ascensor. Venga. Que bajar. Vamos a hacer una cosa. Voy a bajar. Voy a ver cómo está el panorama. Desde aquí, sin moverme. Porque aquí no hay conducto de ventilación. Aquí no me pueden sorprender por la espalda. Mira, me ven un pistac. Recarga, rápido. Otro arrastrándote. Recarga, rápido. Tiene más gente. Otro arrastrándose. ¿Despejado? Vale. Son buenas señales. Bien. Bueno, no. Recuperar esta realización lo primordial. Vale, esto lo puedo usar para ampararlo. Sí, vale, pero... Vamos a echarnos un botiquín pequeño. Vale, me quedan dos, eh. Aquí no me dejaba nada. Entremos aquí primero. La vida. Laboratorio principal. Vale. Ahí tengo para guardar. Unas taquillas que voy a coger, por supuesto. Mira. Rifle de impulsos. Joder, pues al final voy a tener bastante munición del rifle de impulsos. Un diagrama, carga de esterilización. Vale. Vale. No tengo nodos. Así que mejoráis tontería si no hay nodos. Ahí sigo a una tienda para entregar los diagramas y el de los semiconductores que tengo. Vale. Sigamos buscando el detonador. Espera, antes de nada. Antes de seguir. Vamos a mirar aquí en el laboratorio. Por si hay más cosas para coger. Porque como sé que es por ahí. ¿Qué es ese ruido? Créditos por aquí. A ver dónde me lleva esto. Mira. Activamente hay más cosas para coger. Tengo mucha munición del rifle de impulsos. La voy a gastar. Vale. ¿Los registros o no? Doctor Charles Mercer, copia para mi terminal de seguridad. He convencido a Jurgens para que me enseñe el vídeo de la colonia. Es... Lo que llevo buscando toda la vida, delante de mis ojos. Los mineros. Esta transformación. Desafían a la muerte. Kai se pasa desprecavido. Estos necromorfos, como él los ha denominado, han hecho vacilar su fe. Que extraño. La mía no ha hecho más que crecer. Como los Inkaen, tengo que estudiar a una de estas criaturas. O lo más parecido que encuentre. El paciente de Brennan, por ejemplo. Aquí tengo algo para activar. ¿Qué es eso? Aún no logra más. Bueno, Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Precisamente eso. La obra de Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Todas esas muertes en la colonia. La paranoia, las alucinaciones. ¿Querías un análisis científico? Causa y efecto. Pues todo comenzó cuando encontraron la efigie. ¿De qué te preocupas tanto? La efigie es divina. Es un hecho. Mañana estará a bordo. Podrás estudiarlo entonces. Tranquilízate. ¿Tranquilizarme? Estamos siendo gente. ¿Esa es la transformación que prometían las enseñanzas? Somos testigos de un nuevo comienzo, Terrence. Para la uniología, para la humanidad. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Todo está a punto de cambiar. Por eso me preocupo. Parar grabación. Archivar entrada. Con la voz del de un charter. Vale. Paráis un segundito. Muy bien. Sigamos. No hay nada más para coger aquí. ¿No? No, eso no se puede mover. Por nada, salgamos. Había otra puerta, ¿verdad? Vale. Por ahí entraba para buscar el detonador. Vamos a entrar aquí. Doctora N. Brennan. Nicole Brennan. Anda. Nicole. Soy yo. Ese es su despacho, por así decirlo. Vale. He cogido el batequín, ¿no? Sí. Otra vez es suena. No hay nada más para coger. Gracias a la medicación y a la terapia con graterapero, el paciente Harris muestra mejoría. De seguir así, podría haber esperanza para los que están en la AV7. Sin embargo, el doctor Mercer no deja de interferir. Afirma que los delirios de Harris tienen relevancia religiosa. Si tengo que quejarme, lo haré. No perderé a mi paciente por esas chorradas de la uniología. Otra vez no. Rastreando señal del DRI. Doctora Nicole Brennan. Ubicación del DRI. Indeterminada. Rastreo manual del DRI disponible. Vale. ¿Y dónde se rastrea el manual? Método científico, ¿sabes? Eh, misiones secundarias. Investiga la sala de emergencias. Es una misión secundaria. Hasta que destruya la barricada. Vale. Pues eso hay que hacerlo después, entonces. Muy bien. Recordad que estamos aquí para... No solo por el tema de... Estos son... Sí, bueno. Lanzas, mensajes se pueden tirar. No solo por el tema de reparar el Isimura, porque nosotros somos un ingeniero. Sino para... Allá el paradero de Nicole, que es... No sé si la mujer o la novia de Isim. Venga, vamos a poner el detonador, porque hasta que no hagamos lo del detonador no podemos hacer la misión secundaria. Que por supuesto quiero hacer. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ay, los chiquinines estos de los tentáculos. Unos cabronazos como yo solo. Unos cabronazos. Sí, me lanzan los colectiles. Los golfos. ¿Quieres dar para coger? No. Vale, ya puedo entrar ahí. A ver. Estos es que es mejor con la cortadora. Así, en horizontal. Para cortar los tentáculos que les sale. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Te veo, te veo, te veo. Increíble, me ha caído. Otro tentáculo. Vale. Pues, te da por levantarte. ¿Qué tenemos? Registro textual. Suficiente. Vale. Tengo que subir al ascensor, no hay otra. Voy a probar a ver el rifle de impulso con los chiquinines estos. A ver qué tal. Aquí, recuerdo, salieron unos cuantos. Son muy pesados. ¿Dónde estáis? Que sé que estáis colgados por el techo, por ahí. Joder. Venga. Increíble. Sinceramente, creo que es mejor la cortadora, ¿eh? Claro, es que el tema del rifle de impulso es que se come la... Se bebe la munición, tío. Y hasta que no le meten mejoras para que haga bastante más daño... Si puedo, no sé si puedo vender las armas ahora, en este D-Space, lo venderé. Hay armas mejores como el cañón lineal, que estoy esperando para cogerlo, que ese sí que es mano de santo. O la sierra, creo que la sierra era una pasada. Cuidado que estamos tocados, ¿eh? Y esto que es disyuntor. Usar puertas detonadores. A ver, primero voy a coger las cositas. Esto por aquí. Un nodo de energía, ya era ahora, ¿eh? Ahora mismo, esto está parada... Solo para las puertas. Y ya tengo el detonador. Perfecto. Daniel, no responde a tu enlace de R.I. ¿Cómo vas tú? He encontrado un detonador que puedo usar con la barricada. Voy para allá. Cuidado con la tensión del detonador. No perderé a nadie más. A ver... Vale, coloca la carga. Vale, pero es que ahora me van a recibir aquí. ¿Cuántos me vais a recibir? ¿Cuántos me vais a salir? 50 y la madre, ¿no? ¿O no tengo que irme? Todo recto, ¿no? Vale, estaba tranquila la cosa. Sarga rápida. Eso es. ¿Qué cabrón es? Me he metido en la puerta. Si no, me funde el cabrón. Deja te irritando, además. Me he echado este. Me carga rápido. Que son unos cabrones Te hacen unas emboscadas en este juego Son muy cabrones, tío Vale, ahí tengo para guardar Vamos a colocar el detonador y lo otro Venga Mira, una tienda Para entregar los diagramas que he conseguido Vale, diagramas enviados Muy bien Vale A ver, la historia es A ver el inventario No tengo mucha munición, pero son 44 disparos Es que me quiero quitar De momento voy a llevar el rifle de impulso, pero Bueno, mira, voy a vender Lo vendo Vale Y de estos Debo vender uno Me da 1200 El consigna De momento nada más No sé si vender la munición esta ¿Qué puedo comprar? A ver Esto Y esto ¿Y esto qué es? Ah, un nodo de energía Valen 10.000 Vale Me interesa comprar El nodo de energía Pero No, de momento me había sido Guardo el dinero Por si acaso Vale A ver He colocado el detonador Y ahora ¿Qué es lo que falta? Ponerme en un sitio a salvo O algo O disparar directamente A ver Qué raro El detonador está colocado Ah, vale Me parece que habría que hacer esto Una bomba a lo mejor No Qué cojones He colocado el detonador Debería Hay que detonar algo aquí No A ver Que inicie las misiones Ah, cúbrete para la detonación Vale Pues aquí Vale Ah, que me tenía que meter aquí A ver Vale Joder Qué velocidad Tío Abro razón Por lo menos me ha dejado Botequines Me cansemos Cuando llegues a la morgue Recuerda buscar el cuerpo Del capitán Mazayas Necesitamos los códigos De su DRI Para el ordenador Vale ¿Esto qué es? Mejora de arma ¿Qué es esto, tío? Mejora de la cortadora Ah Lo puedo llevar al banco Vale, vale Vale, vale Mierda 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 Vamos a ver La usa la cortadora Corta más Lógicamente Para eso es cortadora Carga el impulso Cabrones Me da munición De la que no me tienen que dar Se necesita autorización De seguridad De nivel 2 Esta médica está atestada Necesitamos ayuda Miremos sus heridas No gestionaremos Tantos traumatismos Si la tripulación de mando No nos dice Qué pasa Confunciona Vale Un segundito, chicos Ya está, chicos Tiene que atender una cosilla Vale A ver Sigue el holograma de Nicole Pero mejor termino De hacer la misión principal Si no, no volvemos locos aquí A ver Esto lo voy a coger Porque recuerdo que en esta sala Me ha atacado un montón de bichos Primero que venga Pincho monuno Ya lo digo, ¿eh? Vale Voy a dejar eso ahí Porque yo voy a colocar Necesito colocar ¿Esto qué es? Ah, esta es el holograma Vale ¿Fuera? ¿Fuera? Y fuera Un ejercicio textual Fuera Vale Tengo que sacar A ver Célula de energía Para quitar la batería Para quitar la batería Asegúrate que el disyuntor No está usando energía Lucha Luces Vale Atentos porque En el momento que ponga esto En el momento no Ya viene Venga ¿Dónde estás? Toma Pinchito Poco hecho Joder Ese no lo he visto venir Joder Ese no lo he visto venir ¿Quién quiere una garra De necromorfo ¿Ya? No me han dejado ni poner El chisme S Vale 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 Lo tenía por aquí Y lo he dejado caer ¿Dónde está el chisme este? Ah Ahí Vale ¿Ya? Venga El disyuntor otra vez Ah bueno Ahora no tengo No tengo energía En el disyuntor Ya simplemente Entrar en la puerta Vale Esto lo voy a dejar Porque a la vuelta Me van a volver a salir seguro A ver ¿Qué tenemos por aquí? Céditos Carga de impulsos A ver Otro enanito De esos Cabronazos ¿Eh? ¿Energia plan? A ver ¿Dónde está nuestro amigo Leranucho? ¿Dónde está subido? Vale Y el heranito El cabronazo ¿Dónde está? Me está esperando ahí ¿Está subiendo el techo o algo? Vale Parece que no está A ver Que no me quiero dejar nada Por aquí Vale Otra de estas de seguridad Que no puedo entrar Por ahí Por donde he venido Aquí hay un cabrón No sé si golpeando Nada Que una radiografía Nada, nada de nada Nada, nada de nada Vale No hay nada por ahí A ver Estoy viendo cosas Y va a estar uno de estos Por aquí Cabronazo de estos Y me va a sorprender Según No Vale ¿Eso qué es? ¿Qué va? Posición de seguridad Recuperada Me abandonasteis Me desperté en la oscuridad Con sus arañazos En la pared Arañaban como las ratas Y me encerrasteis con ellos Jadrones Los haré pedazos Los haré pedazos Los haré pedazos Los haré pedazos Detrás Detrás le tengo Corre Ahí he fallado El alzar Corre Isaac Y ve recargando Cambia el rifle Y descarga munición Vale Esto es unos Tartos en emboscadas Créditos Más créditos El lobito energía Un bechichoso raro Soy Terrence Kane Estabas en quirófano Le he dejado esto a Warwick Será discreto Tengo el último informe De AEG7 La situación está peor De lo que el capitán Masayas dice El 40% de la población De la colonia Tiene síntomas Depresión Alucinaciones Más violencia La gente está muriendo Sé que tiene que ver Con la efigie Pero me falcan gatos Mercer Puede que me haya Equivocado Necesitamos respuestas Como sea Ese paciente Frank Harris Podría ser Nuestra última esperanza Madre mía La gente Cómo está aquí Chaval Flipas Tío Flipas ¿Puedo romper eso? No La organización ¿Cómo está aquí La banda de la chota? Prueba a tirar algo Ahí Toma un bote Contra cristal Nada Eso no se puede romper Mira Punto para guardar Bueno 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 La morgue Chicos La puerta La morgue Lo vamos a dejar Voy a guardar la partida Y aquí dejamos el capítulo 2 Que ya estáis viendo Que Noto El juego Bastante Bastante más difícil Que el original Los enemigos Son Más rápidos Más cabrones Requieren Más munición Y Bueno Veremos a ver Qué más sorpresas hay Por mi parte nada más Os mando un saludo Y como siempre digo Agradeceros que seáis pasado Echad unos minutillos Nos vemos por el canal